¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los anteriores, desde el inicio, la verdad, si hay pocos que están aquí, les digo gracias, por allá hay un grupito, no voy a discriminar, allá está mi grupito de fans, ya, bueno, nosotros hacemos música consciente, la mayor parte de la banda es vegetariana, vegana, lo hacemos por los animales y por la tierra, porque realmente nos interesa, e Indignaciones no es solo una banda, es un proyecto. Y ustedes los conocen, estamos ahí en la lucha cada día y nuestras letras reflejan eso, no hablamos por hablar, nosotros decimos las cosas lo que es y en la cara de cualquiera. Así que este es nuestro tema, el más antiguismo, nuestra primera composición diseñada a NIMALSIDIO. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Sabre! ¡Y donde crees! ¡Libera! ¡Liberación animal! ¡Liberación! ¡Liberación animal! 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 ¡DIPERACIÓN ALDIÓN! Este es un poder de una banda que a los personales nos gusta mucho. Una banda de Female Metal. Se llama Walk of Jericho. Esto es... A Tiger... Full of Promises. Este tiempo, estamos saciados. ¡Supaya! Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 con las imágenes de los esta es una composición que se llama querer existir es realmente nueva cuando nos separamos realmente ya no la pudimos presentar así que gracias gracias a todos por estar aquí en serio, nos hace muy felices gracias 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 Hay una lucha afuera que te espera, luchar sin esperar, no hay tiempo para perder, ¡despierro! ¡Todos los pensamientos! ¡Quieres vivir, tierra sin ti! ¡Llegada de ilusión! No les aguantas, hoy ya no existirán Hoy ya no existirán Naturaleza buena, hoy ya no existirán No existirán No existirán No existirán No existirán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!